Ciudades en Red, una producción de Diego Gutiérrez. Aquí estamos nuevamente, seguimos en Nogoyá, reviviendo la celebración de los 239 años de su fundación cívico-religioso, que a diferencia de otros años donde se congregaban fieles de distintos lugares del país, el agasajo esta vez se hizo adaptado a pandemia y con todos los protocolos. Vamos a pedir en este sanatorio centro de salón, por quienes tienen en este momento los camisolines, los barbijos, profesionales, administrativos, enfermeros y maestranzas, gracias por cuidar nuestra salud. Gracias por olvidarte de tu vida pensando en la vida de los demás. Gracias por olvidarte de tu vida pensando en la vida de los demás. Gracias por olvidarte de tu vida pensando en nuestra vida. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! Es imposible no emocionarse con cada uno de ustedes. Tan bello este boulevard, esta manifestación de fe hacia nuestra Madre de la Virgen del Carmen. Ver sus lágrimas, ver sus ojos cargados de emoción. Es imposible no emocionarse con nuestra Madre de la Virgen del Carmen. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Norma Gómez de acá de Nogoyá. ¿Qué está realizando Norma? Bueno, estoy arreglando el vehículo donde va a ser trasladada la imagen por toda la ciudad, por todo el pueblo, que la gente ya la está esperando a las calles. Así que muy feliz, muy contenta, muy emocionada, como te dije anteriormente. 25 años que estoy decorando la Basílica. Bueno, ahora con todo esto de la pandemia, ¿cierto? Ha sido distinto, pero es una fiesta al fin. Siempre una fiesta muy importante para el pueblo. ¿Cuántas horas le lleva a hacer todo el arreglo floral? Bueno, no te puedo decir cuántas horas, porque empieza julio y empieza para mí la fiesta de la Virgen del Carmen. Porque todos los días siempre hay que hacer algo, acarrear cosas, acarrear verdes, pedir las flores, qué flores se van a usar, porque las flores se traen de los viveros, ¿cierto? Así que hay que siempre organizar con mucho tiempo. Usted me decía que la donan los vecinos también. Las flores las donan algunas personas, las están donando y también la gente va trayendo flores durante la novena, que son las flores que se van colocando. De a poco se van poniendo también, agregando a las que ya tenemos. Para mí es muy importante, mi emoción. Es una emoción muy grande. Fuerte, con energía, con emoción. Arriba los pañuelos, arriba los globos. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! En esta tarde, cuando ya hace varios ratos que la Virgen viene por toda la ciudad, va a estar pasando frente a vos, y seguramente sentirás que se te agolpan palabras. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! Julián. Bueno, ¿cuál es la actividad de ustedes? Venir a tocar las campanas en el tiempo de novena, y después en el día del cumpleaños, como anoche, a las doce. ¡Campanero! Sí, sí. Me dijeron que son. ¿Y qué significa ser campanero? No, no, es algo lindo. A mí me gusta. Yo hace tres años venimos con él, empezamos el mismo día. Hace tres años, y es muy lindo, se siente lindo. La piel le gacina, todo. La Virgen significa todo para nosotros, porque la Virgen del Pueblo, y el orgullo de ella, lo sentimos nosotros cuando tocamos la campana, se nos pone la piel de gallina. María comienza a caminar con cada uno de nosotros, como lo hace siempre, como lo hace todos los días. ¡Eso es la Virgen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! A mis espaldas está la Basílica Nuestra Señora del Carmen, que está muy ligada a la fundación de la ciudad de Nogoyá. En este sentido, dialogamos con el párroco de esta localidad, Jorge Bonín. Buen día a todos los televidentes. Bueno, aquí, gracias a Dios, ya hay una gran expectativa, una espera de este día, como con mucho anhelo, y siempre con mucha emoción. Ver personas llorando, expectantes en el silencio, que vienen rezando durante esta novena, y también que van como esperando el julio, ya en los meses de mayo, junio, ya se va hablando del 16 de julio, y va como latiendo distinto el corazón en las personas que van esperando este día de Nuestra Madre, de la fundación de nuestra ciudad. ¿Cómo se vivió? ¿Qué actividades se realizaron durante la novena? Durante la novena tuvimos dos celebraciones de la Santa Misa, con presencia de fieles, a las 10 de la mañana y a las 15, 30 horas, que no es una misa que esté en la tradición de la celebración, y la misa en la cual generalmente siempre había peregrinos de nuestra ciudad, como dentro del departamento, que venían peregrinando, trayendo sus ofrendas para los hermanos más necesitados, el santo patrono de su capilla o de su lugar, bueno, a las 19 horas, y bueno, ahí fue sin presencia de fieles, fue televisada, transmitida por distintos medios, para poder llegar al hogar, y de esta forma ir preparando el Día de la Virgen, que ayer, bueno, tuvo su coronación, así esperando el cumpleaños, a las 10 horas. Es muy emotivo ver el protagonismo que toma la Virgencita en esta fecha, porque en cada una de las vidrieras, de los comercios, como así también en casas particulares y en espacios públicos, hay clima de fiesta, con los colores de la bandera argentina, junto con el blanco y el amarillo de la bandera papal. ¡Viva el cielo! ¡Mamita! 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 ¡Visitamos! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Los paquedos arriba, todos! ¡Para saludar a nuestro amable del cielo! ¡Gracias por venir a visitar una! ¡Y ella, ustedes! ¡Para que no tengamos miedo! ¡Para bendiciendo a todos! ¡Aquí en la esquina de la plaza! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Barreto Ramón Carmelo. ¿Se llama Carmelo por qué? El día de la Virgen del Carmen, es mi cumpleaños. Yo, por segunda vez, por el segundo año, que ya la estamos trasladando a la Virgen, el recorrido del circuito de la ciudad. Para mí es una hermosura, no hay como agradecerle, como pagarle a la Virgencita, por eso la estamos trasladándola. ¿Y ha pedido el agradecido? Yo, agradecido, le he pedido por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por el pueblo, por el pueblo, y por mí, que gracias a Dios, la estoy acompañando. Bueno, y Carmelo, nos va a decir cuántos años tiene. Yo cumplo 83. ¿Cuál es el secreto para mantenerse tan joven? Y yo no sé si estaré bien anotado o qué sé yo, o me considero así. ¡Viva la Virgen del Carmen! La imagen de la Virgen del Carmen que se encuentra en el altar mayor, de la que fuera la primera basílica en la provincia de Entre Ríos, es la única reliquia que queda de la época fundacional de Nogoyá. Se cuenta así en una carta, Quiruga de Tahuada, el primer sacerdote que paró aquí un tiempo, estuvo dos años, y él levantó un ranchito y hizo, dice, con sus propias manos una imagen de la Virgen del Carmen, que la dedicó a la Virgen del Carmen. Así que, bueno, él cuando ya se fue, ese ranchito estaba bastante en ruinas, pero bueno, luego se ve que los que vivían aquí fueron aquellos que fueron cuidando y preservando esa presencia de la imagen de la Virgen. Muchas gracias, Padre, y una bendición. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por bendecirnos con la presencia también, y bueno, que Dios los bendiga, que les dé paz y que les entregue esa serenidad, que siempre nos manifiesta esa imagen de la Virgen que está ahí coronando todo lo que es el santuario, la basílica de Nuestra Señora del Carmen. Y de esta forma llegamos al final, nos quedó muchísimo material pendiente que iremos mostrando en próximos programas, como también en nuestro programa de YouTube, Ciudades en Red TV. De mi parte, gracias, Novoya, gracias a todas las ciudades que nos reciben siempre para mostrar sus actividades y celebraciones. Tengan un excelente fin de semana, nos reencontramos en próximas ediciones de Ciudades en Red. Chau. Chau. Chau.